Pereira es nuestro prohombre, bien amado protector El pueblo lleva su nombre, también la plaza mayor Pereira es equivalente a paz y prosperidad Es por eso que la gente no lo deja de adorar Pereira se llama el banco y también el hospital Hay niños que por sus rasgos deberían llamarse igual Pereira emprendió un viaje, aquel que siempre debió Ya merecía alejarse de su abnegada labor El pueblo se lo festeja con baile y con reventón Se ha preparado una fiesta que jamás Pereira vio Se han asado dos mil vacas y mil cerdos pa' empezar Se ha contratado una orquesta por diez días sin parar Pereira dice, miralo, ahí va Pereira pa' para matar Me trazaba tu cabra brasileira ese Y corren ríos de vino de madera Tranquilo va Pereira, que tranquilo va Pereira ya ha superado la terrestre condición Habría que considerarlo quizás como un semidios Ahí cruza con su carruaje en medio en la multitud Los negros corceles brillan casi como la propia luz Pereira emprende un viaje por motivos de salud Ojalá que se reponga en su lujoso ataúd Pereira ha muerto anoche, dicen que se suicidó Con un puñal por la espalda quizás Dios se lo lanzó Tenía un solo enemigo, aquel que solía pintar Por las paredes del pueblo que viva la libertad Un buen entierro señores no se puede improvisar Verdad que la vida entera se le debe dedicar El coro dice cotolento, miralo, ahí va Pereira pa' para matar El pueblo es una enorme brincadeira Con niños agitando sus mangueiras Tranquilo va Pereira, que tranquilo va Ha aparecido otro hombre que todo rebautizó El pueblo cambió de nombre, también la plaza mayor Hernán Moreira ha llegado, ahora nada es igual Moreira se llama el banco y también el hospital Moreira es equivalente a paz y prosperidad Las viudas de Juan Pereira ya han dejado de llorar Moreira hoy cumple años y la fecha declaró Me gusta la playa, me gusta esto Con rojo en el calendario, día del benefactor El pueblo se lo festeja con baile y con 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 reventón Se ha preparado una fiesta que jamás Moreira dio Y tiene un solo enemigo, ese que ha vuelto a pintar Por las paredes del pueblo que viva la libertad Moreira dice, mira, ahí va Moreira Detrás la batucada brasileira Los niños agitando sus bandeiras Tranquilo va Moreira, que tranquilo va Parapatí, patapó, míralo, sí, a la batá Parapatí, patapó, míralo, sí, a la batá Parapatí, patapó, míralo, sí, a la batá Parapatí, patapó, míralo, sí, a la batá